Todos venimos de la tierra y a ella volvemos Como una gota de agua fluyendo hacia la mar Venimos todos de la tierra y a ella volvemos Como una gota de agua fluyendo hacia la mar Venimos todos de la tierra y a ella volvemos Como una gota de agua fluyendo hacia la mar